Alcalde Galán le envía mensaje al gobierno Petro. Desde Cali, el alcalde de Bogotá aseguró que Asocapitales debe ser el escenario para hablar de reformas. Al término de una asamblea extraordinaria de Asocapitales, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, aseguró que los mandatarios de las capitales deberían ser incluidos en los debates donde se socializan las reformas del país. La ministra de Ambiente dijo, queremos escuchar a los alcaldes, y es positivo que abran esa puerta, que nos escuchen, porque es importante que la voz de los alcaldes esté presente en las discusiones que da el gobierno nacional y las reformas que buscan dar. De igual manera, Galán señaló que, en el caso de la reforma a la salud, son los alcaldes quienes terminan manejando los sistemas de salud en los territorios. Por ejemplo, en el tema de la salud, creemos que los alcaldes de las ciudades capitales debemos tener la posibilidad de participar en el debate sobre qué reforma de salud se requiere en Colombia y vamos a plantearlo como ciudades capitales, porque somos nosotros los que terminamos manejando los sistemas de salud a nivel territorial en las ciudades, donde está más del 70% de la población, agregó. Nueva Junta. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, exaltó a la nueva Junta Directiva de Asocapitales para la vigencia 2024-2025 y aseveró que la colectividad aprovechará el escenario para hablar de reformas, de la COP16 y de temas que impactan directamente a la ciudadanía. El hecho de que se haya elegido este nuevo equipo, el alcalde de Cali en la presidencia, el alcalde de Arauca en la vicepresidencia y el alcalde de Florencia como secretario, nos parece un gran escenario para este año para lo que serán esas discusiones que tienen que ver con reformas, la COP16 y muchos temas que afectan la vida de los ciudadanos, concluyó el alcalde de Bogotá.